Hola, Luis. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Bienvenido en Correctamente Políticos. Creo que es la primera vez que te entrevistamos. Así que gracias por la nota. Estuve leyendo cosas que estuviste diciendo en los últimos días. Como por ejemplo que tienen que recuperar la épica. Y estaba contando más temprano que Alberto Fernández tiene una imagen negativa muy fuerte dentro del propio espacio del Frente de Todos. 67% de imagen negativa y un 8% se agravó después de las elecciones justamente porque lo culpan por haber perdido las PASO. ¿Quién fue el culpable de esa derrota? Primero, en las PASO no hay culpables porque son internas. Nosotros hemos tomado una mala decisión que fue no ser internas. Tener listas únicas lo que de alguna manera baja el atractivo a la hora de participar electoralmente. veremos qué pasa en las generales. Cuando sí realmente tenemos que competir contra esta fuerza política, bueno, ahí veremos qué es lo que acontece y cuando yo veo tanta denuncia sobre posibilidades de fraude que está haciendo junto por el cambio por estas horas lo que veo es un enorme temor de la derecha amarilla de perder las elecciones intentando construir en el imaginario colectivo una realidad que no existe. Pero vos habías dicho que la Cámpora eran los mariscales de la derrota. Bueno, en su momento no haber hecho las PASO no haber habilitado cuatro o cinco listas y haber ensanchado la base electoral fue un error. Haber hecho 16 meses de ajuste que son incompatibles con la pandemia y tener déficit fiscal cero cuando Gran Bretaña tiene 11 puntos de déficit fiscal tampoco nos pareció algo inteligente la ciudadanía nos mandó un mensaje en las elecciones y creo que lo elaboramos bien que tenemos que dar una respuesta sin estridencias sin divisiones manteniendonos unidos pero el presidente ha tomado nota ha cambiado el gabinete el gabinete que tiene ahora tiene muchísimo oficio gente que conoce perfectamente que es lo que lo que hay que hacer por estas horas y bueno un poco se trata se trata de esto y cambiar algunos ejes de discusión acá el macrismo nos ha endeudado en 100 mil millones de dólares en los últimos cuatro años la unión de bancos suizos acaba de dar un informe terrible prácticamente todo lo endeudado por la mafia macrista hoy está en Suiza a nombre de los amigos y compañeros de Mauricio Macri no hay ninguno preso están todos libres por eso hay que recuperar la épica ¿qué sería reconstruir la épica? ganar las calles de la Argentina millones diciéndole no al fondo monetario no al banco mundial no a los buitres internacionales pero Luis vos sabés que el gobierno tiene que cerrar una negociación con el fondo monetario que la está postergando nada más que por las elecciones pero digamos es algo inevitable hay que hacer la gran Kirchner Kirchner consiguió con millones en la calle apoyándolo la quita más grande obtenida por país alguno por los privados 67 mil millones de dólares que no lo consiguió ni siquiera la Unión Soviética en su caída por lo pronto pero Kirchner lo que hizo con su discurso de épica en contra del fondo monetario fue devolverle devolver pagarle al fondo monetario para que no monitoree las cuentas fiscales argentinas y después endeudarse con Venezuela con el fondo monetario se endeudaba al 4% y terminó endeudándose con Venezuela en negro al 15% bueno cuando estábamos en Pesol y nadie nos prestaba un peso en ninguna parte del mundo el fondo monetario con Kirchner tuvo que cerrar las puertas en Buenos Aires y no volver hasta Macri pero ahora también estamos nadie nos presta fue Macri ¿no? si yo digo sería bueno que no me pise la respuesta que se la banque como yo me la banco tranquilo ¿quién? nosotros también tenemos nuestras razones ¿cómo? no entendí esa parte ¿quién sería bueno que no te filtren las respuestas? claro usted que no me pise las respuestas no, no, no yo lo que yo lo que yo lo que le estoy yo accedí a hacer la nota sabiendo que no pensamos lo mismo por supuesto y eso es lo interesante porque a mí lo que me interesa es conocer el pensamiento de una parte del espacio del frente de todos que usted representa Mauricio Macri trajo de nuevo al fondo monetario y nos endeudó más de 100 mil millones de dólares que además desaparecieron de la Argentina es una mafia ladrona de la peor calaña bueno pero usted es consciente que el endeudamiento es consecuencia de un déficit que viene de antes el déficit o sea la razón es el déficit después es cómo solucionarlo y ahora lo que usted está proponiendo como medidas es más déficit no yo no propongo más déficit yo lo que pongo lo que propongo es obtener las mejores condiciones con el fondo y los buitres millones en las calles no para combatir al huerto para apoyarlo a él y al ministro de economía que hagan una excelente negociación como otrora ya hizo el kirchnerismo con los deudores privados que los progració la deuda 30 años y lo repito conseguimos la quita más grande obtenida por país algunos la paz de la tierra esto hay que volver a proponérselo ahora y meter preso a la mafia ladrona de Macri y compañía mire le voy a dar una noticia hoy ayer tuvimos el llamado indagatoria de Macri por el pionaje que es la causa de Lara San Juan y se le prohibió salir del país mire yo tengo en mis manos acá una carpeta que me acaba de dar en Tuna Camaño la la interventora de la AFI una carpeta de 500 hojas de todo lo que me escribió el matrismo durante 4 años y porque la y porque la directora de la AFI le da a usted una carpeta porque yo la pedí por escrito a la AFI y la AFI accedió a darle todo lo que me escribió ilegalmente el matrismo durante 4 años me voy a presentar como querellante en la misma causa de los familiares de Lara San Juan para mostrar como trabajó el matrismo y practicó el low en la Argentina 500 hojas bien usted sabe que el espionaje contra los ciudadanos está absolutamente prohibido y este espionaje fue decidido políticamente no por ningún juez de la república así que una cosa monstruosa que en los próximos días bueno voy a incrementar la acusación ojalá que Macri termine en la cárcel como corresponde si ojalá que la justicia actúe ecuánimemente en donde correspondan todas las causas que correspondan a todos los funcionarios que correspondan yo lo que le quería preguntar es por ejemplo si están en contra del endeudamiento pero a la vez usted por ejemplo en un tweet pidió más planes más ATP más IFE ¿cómo se paga todo eso? mire en la Argentina hay 20 agroexportadoras 20 agroexportadoras que valen por año 40 mil millones de dólares por la vía del contrabando de la fuga del tráfico sobre todo con el Paraguay y Paraguay que porta 7 veces más de lo que produce o sea hay que portarle el chorro a las agroexportadoras 20 son 20 casi todas extranteras inclusive hay norteamericanos y hay cuñas también que valen 40 mil millones de dólares por año por decirle algo y ahora vamos a la evasión del sector financiero porque después los que trafican con las agroexportaciones tienen dólares después son los mismos que especulan con el tipo de cambio en el mercado financiero y terminan siendo los gestores de la devaluación inflación y de la devastación del bolsillo del pueblo argentino ¿y qué opina de Kicillof? ¿eh? ¿qué opina de Kicillof? un tipo muy formado un tipo con una sólida formación económica que está siendo una administración prolija y autera en la provincia de Buenos Aires por muchos lo critican en el conurbano gente del frente de todos ¿no? porque por ejemplo los intendentes dicen que no tienen mucha relación con ellos que no camina la calle que no los escucha no me consta no lo he visto en ningún lado Delia ¿cómo le va? Ricardo Benedetti lo saluda ¿cómo le va? bien no, estaba revisando algunos datos que daba usted de la deuda solo como mención nada más datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación durante el gobierno de Cristina se endeudó el país con 86.395 millones y durante el gobierno de Macri con 82.400 millones tres de cada cuatro dólares de esa deuda fue para pagar justamente la deuda de Cristina igualmente mi pregunta a ustedes básicamente son datos oficiales del Ministerio del Ministerio de Economía cuando quieran invito a que lo revise el día son los que se negociaron después de la quita mi pregunta igualmente iba para otro lado Delia eran anteriores a Cristina pero eran los dos gobiernos anteriores primer gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor Cristina no tomó esa deuda era deuda que ya había no, no deuda de Cristina 86.395 millones no, no va a eso la pregunta Delia usted le adjudica Cristina deuda heredada no, deuda de ella tomada durante el gobierno de Cristina en el año 2018-2015 en el año eso no es deuda tomada por Cristina es deuda heredada bien un tema para verlo después fíjese en la página del Ministerio de Economía lo va a ver mi pregunta es la siguiente Delia y lo tendrá que ver mi pregunta es la siguiente ¿qué se siente ser raleado del gobierno o por lo menos del espacio político que usted apoya? porque no lo quieren ni los propios Delia bueno, mire porque yo soy así yo no me callo la boca ni con uno ni con otros ¿me entiende? ahora el frente de todos tiene contradicciones hemos cometido errores hay cosas que están mal pero el macrismo es horrible pero ya me pregunto a usted el frente de todos ya sabemos lo que te opina el macrismo yo no milito en política yo milito primero por mi patria y después por mi pueblo y nunca pensé estar en política por prebendas personales por cargos por reconocimientos si por cargos tuvo cargo toda su familia Delia ¿cómo puede ser eso? mi familia labura en el Estado como laburó mi padre como laburó mi abuelo ¿qué tiene que ver eso? ¿cómo se sigue dos años más de gobierno con un presidente tan debilitado? que ustedes también contribuyen a debilitarlo porque el fuego amigo fue lapidario bueno creo que hubo un momento de autocrítica se reindició un nuevo gabinete y el nuevo gabinete tiene una enorme experiencia con figuras pesadas importantes y yo tengo mucha confianza que van a sacar las cosas adelante y que hay que apoyar a Alberto para que él termine todos los años de la mejor manera posible ¿y usted piensa que corriéndolo como lo corrieron esta semana que lo mandaron a hacer timbreo y lo pusieron a Mansur en el centro de la escena ¿así lo están ayudando a fortalecer? mire esa que yo cuando Macri iba a timbrear que lo corrieron también no, no, no bueno entonces no hablé papá no, pero él seguía ocupando el centro de la escena la gestión digamos igual acá no es un apero Macri olvidémonos de Macri no a mí lo que me interesa es su opinión sobre lo que está pasando ahora es realmente ¿usted no cree que muchas veces en el propio espacio hicieron cosas para debilitarlo al propio presidente y que por ejemplo esta estrategia de correrlo a él de la campaña y del centro de la gestión y que la gestión la suma Mansur ¿no cree que eso lo puede debilitar más a un presidente que le quedan dos años de gobierno? eso es lo que dice usted por eso eso es una pregunta con una mirada absolutamente subjetiva de la cosa yo no tengo la misma mirada ¿usted no cree que así se lo puede debilitar? esa es mi pregunta no, no al contrario con el cambio de gabinete Alberto sale fortalecido no es lo mismo tener a Marzul a Aníbal Fernández a Jimmy Persic a gente muy a Julián Domínguez a gente muy experimentada el gabinete que tenía antes que bueno evidentemente tenía cosas que corregir ahora toda la interpretación subjetiva que usted hace bueno por cuenta suya yo no la comparto no, por eso son todas subjetividades tanto la mía como la de usted a mí lo que me interesa es usted como representante de una parte del pensamiento de ese espacio ¿creen que la fórmula de acá a dos años cuál es? mire este es el momento de gobernar de estar en la peor de la pandemia que la pandemia matrista de embarcamiento Macri firmó que en marzo del año que viene hay que pagar 19.000 millones de dólares eso hizo Macri ¿eh? el reventado que teníamos de presidente bueno no hizo eso ahora nuestra preocupación debe ser no que el presidente dentro de dos años sino ¿cómo pagamos esos 19.000 millones de dólares y cómo de cara en el tiempo mejoramos la vida del pueblo argentino? uno tiene que trabajar en política digamos por el beneficio de toda la comunidad por porque el pueblo sea autero porque estemos en mejores condiciones ¿no? no por otra cosa ¿usted les crea a Cristina y a Alberto se sacan la foto juntos que esté bien la relación entre ellos dos? mire son dos excelentes cuadros políticos dos grandes compañeros es natural que tengan diferencias a ver yo no voy a comentándolo cuando escucho la pelea entre Patricia Burrich y la rueta ¿no? que incluso dicen cosas terribles para dentro o con la que dijo Mane contra la rueta bueno me parece que las diferencias son naturales en todos los espacios políticos se debe actuar con tolerancia con respeto con mucha dignidad yo celebro que haya diferencia entre ellos ¿quién gobierna? a Alberto no le tengo ninguna duda porque hizo exactamente lo que le dijo Cristina en la carta digamos bueno Cristina en la carta política y a los otros se presiden en natural se comparten que hablen y que sustan sin diferencias también bueno Luis Delía la verdad a mí me resulta muy interesante escuchar opiniones como la suya así que le agradezco muchísimo la comunicación a su disposición para cuando quiera